El pasado 5 de noviembre iniciamos con la segunda fase de nuestro proyecto de arborización. En esta ocasión, contamos con la participación activa de todos los vecinos, quienes se unieron con entusiasmo para llevar a cabo esta noble labor en el área de la compostera y nuestro futuro huerto urbano. Durante la jornada, se plantaron alrededor de 25 árboles de diversas variedades. Este acto no solo añade belleza a nuestro entorno urbano, sino que también aporta un valor incalculable al medio ambiente y a la calidad de vida de quienes habitan esta comunidad. Cada árbol plantado representa un nuevo pulmón verde a nuestra ciudad, contribuyendo a la purificación del aire y a la creación de islas de vida. Todo esto en medio del concreto. La arborización urbana no solo es una tarea necesaria, sino un símbolo de unidad y colaboración en nuestra comunidad. Estamos comprometidos en continuar esta labor y en fomentar la conciencia ambiental entre todos nuestros vecinos. Este es un paso importante hacia un futuro más sostenible y saludable para todos. Agradecemos a cada una de las personas que participó en este proyecto y esperamos ver crecer y florecer estos árboles en los años venideros. Y obviamente tenemos que agradecer a quienes hacen esto posible, a todas las personas, organizaciones, quienes nos apoyan y nos contribuyen para que nosotros podamos seguir plantando y llegar a nuestra meta de los 3 millones de árboles. No se olviden que la vida la tenemos en nuestras manos y es nuestro deber poder contribuir con ella. Gracias. Gracias.